¡Hola a todos en casita! Sean bienvenidos una vez más a su programa Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy de nuevo está con nosotros el profesor Gavino Sánchez. Profesor Gavino, ¿cómo estamos? Muy bien, Aníbal. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con gusto de verlo. Yo también. Me da mucho gusto verte. Y hablando de gustos, tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Listos en casita? Entonces, vamos con un consejo de nuestro amigo Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues, como te dije, feliz de estar otra vez aquí con tus alumnos en casa. Geografía, tema nuevo. Eso. Muy interesante. Hoy vamos a aprender cosas nuevas. Vas a ver que hoy vas a conocer algunas diferencias que son muy claras, pero que a veces nos pueden confundir con respecto a el tema del agua que hay en nuestro planeta. En el planeta Tierra. A esos cuerpos de agua que tenemos en nuestro planeta. Y que hoy vamos a identificar cada uno de ellos. ¡Qué emoción! De verdad, yo creo que te va a gustar mucho la clase y espero que a nuestros alumnos en casa también. Vamos a empezar por ver este cuadro comparativo. Que espero que lo vean bien en casa. Y fíjate bien, en este cuadro comparativo podemos observar el tipo de agua que tiene nuestro planeta. Podemos dividirlo en dos, llamémosle, en dos elementos de agua. Uno, que son los oceánicos, que esta agua que es salada es o contiene o está dentro de nuestro planeta en una cantidad del 97%. O sea, es casi toda. Casi toda, el 97% de agua que tiene nuestro planeta es agua salada. Y la encontramos en los océanos, en los mares y en los golfos. Ahorita vamos a analizar cada uno de estos cuerpos de agua que estoy mencionando. Y si observamos la otra parte del cuerpo de agua, que es el 3%. Fíjate bien, solamente el 3% de agua de nuestro planeta es agua dulce. Pero más todavía, Aníbal, de este 3% que podríamos pensar que es agua que el ser humano puede utilizar, solamente el 1% es utilizable para el ser humano. El otro 2% no, porque está en una forma de hielo. Y para ello, pues, podemos ver los casquetes polares, que es hielo. Pudiéramos pensar que es agua que se puede utilizar, pero en esas condiciones sería imposible. Entonces, de este 3% que estamos mencionando de agua dulce, solamente el 1% es utilizable para el ser humano. Por eso, la importancia de que cuidemos el agua. Porque hoy por hoy es un tema muy importante, el agua, y que lo podamos cuidar, que no la desperdiciemos. Porque es muy poca el agua, como acabamos de ver, el 1% solamente la puede utilizar el ser humano. Increíble. La verdad que esto no lo había escuchado antes. Y cuando volvemos ya de agua dulce, que se encuentra en la parte continental, llamémosle en tierra firme, encontramos estos cuerpos de agua en ríos, en lagos y en lagunas. Y hoy vamos a ir conociendo cada uno de estos cuerpos de agua que tenemos, para que nuestros alumnos en casa los puedan identificar bien. Excelente. ¿Qué te parece? Bien. Vamos a empezar por los océanos. ¿Qué te parece? Tenemos un mapa muy interesante. Ahí podemos observar los cinco océanos que hay en nuestro planeta. Y si lo podemos ver ahí, está el océano Pacífico, que es el más grande, el océano Atlántico, y en los casquetes polares, el océano Ártico, el océano Antártico, y el océano Índico. Son cinco grandes océanos. Su característica de estos océanos es que pueden tener hasta una profundidad, Aníbal, de 12 mil metros. 12 kilómetros de profundidad. Eso es una característica del océano. Es muy profundo. Es muy profundo. A diferencia del otro cuerpo de agua que se encuentra como parte del océano, pero que lo conocemos como mares. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí un ejemplo de un mar que es el Mar Caribe. Si lo observan en casa, es una imagen que nos muestra que uno de los mares que están cerca de nuestro territorio nacional. El Mar Caribe. Y es hermoso. Y además hermoso. Y fíjate que la característica de los mares es que no son tan profundos. Ahí la profundidad puede llegar hasta de 1.500 metros. A diferencia del océano, que puede ser hasta de 12 mil, en los mares la profundidad puede llegar a ser hasta de 1.500 metros. Justo ahí, en los mares, es donde se desarrolla la gran parte, llamémosle, de vida oceánica. Ahí vas a encontrar animales, la flora y la fauna marítima, que es de donde en gran medida el ser humano aprovecha. Estamos hablando de la pesca, estamos hablando de algunos productos vegetales, como pueden ser las algas marinas, pero que se encuentran en los mares, que es de ahí donde se extraen. Más del 90% de los productos marítimos que utiliza el hombre está en los mares, es de ahí donde se extraen. Y como lo acabamos de ver, aquí ya podríamos establecer una pequeña diferencia entre qué es el océano y qué es el mar, pareciera que es lo mismo. Y sí, efectivamente, uno forma parte del otro, pero la diferencia es que mientras que el mar es muy profundo, perdón, mientras que el océano es muy profundo, como acabo de decir, hasta de 12.000 metros de profundidad, el mar no tanto, puede alcanzar hasta 1.500 metros de profundidad, y ahí es donde se da gran parte de la flora y de la fauna que las sociedades actuales aprovechamos. ¿Cómo ves? Interesante, ¿no? Interesante. O sea, ya hay una diferencia que a veces puede confundirnos. Otro de los cuerpos que aquí podemos observar, oceánicos, ya vimos océano, ya vimos lo que es el mar, y ahora vamos a observar lo que es el golfo. ¿Y qué? Bueno, ¿qué es el golfo? Bueno, son los mares que se encuentran rodeados por tierras emergidas, es decir, por tierras continentales, por tierra firme, y ahí tenemos en la imagen una muestra muy clara de un golfo, el Golfo de México, y si tú lo observas, pues está prácticamente rodeada por dos puntas de tierra. Si lo observamos ahí, por un lado tendría lo que es la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y hacia el norte, parte de Estados Unidos, lo que es Florida. Casi está rodeado ese mar, y como está rodeado por estas dos puntas de tierra, se le denomina golfo, y existen varios golfos en nuestro planeta. Uno de ellos, muy conocido, que hemos escuchado en diferentes momentos, es el Golfo Pérsico. Y si observan, ahí en rojito, en ese puntito rojo, nos está señalando que ese es el Golfo, y podemos observar que está prácticamente rodeado por tierra firme, pero tiene salida hacia el mar. Es también un mar, pero rodeado de dos puntas de tierra firme. Interesante, maestro. Nosotros siempre nos vamos con la finta de que agua es agua, y todos son mares, pero ya mucho más claro. Sí, y a veces como que no tenemos muy clara esa diferencia que hay entre lo que es el mar, lo que es el océano, y lo que es el Golfo. Los tres cuerpos de agua son parte de lo que aquí llamamos de cuerpo de agua oceánicos, pero cada uno tiene su característica. Ya aprendimos, ya vimos hoy, lo que es el cuerpo de agua oceánico. Vamos a la otra, a la otra parte del cuerpo de agua, que es el de agua dulce, que como acabamos de decir, sí es en mucho menos cantidad. Solamente el 3% del agua dulce que tenemos en el planeta, es la que podemos decir que es agua dulce y que solamente podemos ocupar el 1%. Y vuelvo a insistir en esa información porque es bien importante que cuidemos el agua. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la primera definición de lo que es un río. ¿De acuerdo? Y para ello, bueno, pues aquí tenemos la imagen de un río. Y bueno, el río no es más que una corriente de agua sobre la superficie terrestre que nace en las partes altas de la montaña. ¿De acuerdo? Ahí es donde nace el río y por la inclinación, pues va descendiendo, va bajando, hasta desembocar o bien en una laguna o bien en otro río, pero finalmente en el mar. Si recordamos las clases de relieve, pues podemos observar que las montañas se encuentran a cierta altura, es ahí donde se originan los ríos que van descendiendo hasta llegar al mar. Y hay varios tipos de ríos. Fíjate bien, esta parte es bien interesante. Podemos hablar que tienen diferente tipo de edad y de acuerdo a esa edad, tienen ciertas características. A ver, cuéntame más de esto. Fíjate bien. Tenemos, como lo podemos ver ahí en la gráfica, el río Joven. Sí. ¿Qué distingue a un río joven? Y podemos ver una imagen que tenemos aquí preparada. Que sus aguas son muy rápidas e impetuosas. Hay cascadas, caídas de agua. Y fíjate que este tipo de ríos ayudan mucho al ser humano, porque precisamente esas caídas de agua sirven para generar electricidad, para generar energía. Utilizan esa caída para implementar algunos mecanismos que la puedan generar. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí te puedo decir es que el río joven es muy útil para la humanidad porque sirve para generar, entre otras cosas, energía y bueno, para obtener algunos otros productos. Pero su característica es esa, ¿no? Que es, sus aguas son muy impetuosas. Mucho movimiento. Entiendo entonces que hay mucha vida también. También, también. Y en ese tipo de ríos jóvenes, hay mucha piedra. Diferencia que hay en otros, que hay arena. Pero ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, río joven. Tenemos uno. El siguiente. El que podemos llamar río maduro, ¿no? Que tiene ya cierta madurez. Este tipo de ríos, sus aguas ya no son tan impetuosas. Son aguas más tranquilas. No hay tanta inclinación. Por eso no corre tan rápido el agua. Pero su gran característica en beneficio de la humanidad es que generan mucha tierra fértil. Alrededor de este tipo de ríos hay grandes, llamémosle, extensiones para sembrar. Y es uno de los beneficios que este tipo de ríos le da a la humanidad. Entonces, mientras el río joven le permite a la humanidad obtener algún tipo de energía, que pudiera ser la energía eléctrica, el río maduro ofrece a la humanidad extensiones para poder sembrar. Fíjate cómo este tipo de, llamémosle, de cuerpos de agua siempre traen beneficios al ser humano, ¿no? Y tenemos el tercer tipo de ríos que podemos distinguir por su edad, que es el río que llamamos Viejo. Y ahí podemos ver la imagen. Este tipo de ríos son aguas muy tranquilas y sirven para la navegación. Uno de ellos puede ser, como la imagen que estamos aquí viendo, es el río Nilo. Observamos que ahí tenemos una imagen que nos habla de que se puede navegar por este tipo de ríos. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿no? Sí, me surge la duda. ¿Existe alguna relación entre la edad del río y el tamaño? Sí, el río joven es... Por ejemplo, el río joven no es tan caudaloso. Cuando hablo de caudaloso, es la cantidad de agua que lleva. Entonces, el río joven sí lleva cierta cantidad de agua, importante, pero, por ejemplo, no sirve para la navegación. El río viejo es muy caudaloso. Transporta o lleva mucha agua, tiene mucha profundidad y permite la navegación. Entonces, cada río tiene su... llamémosle su característica muy especial. Y como lo acabo de decir, estas tres formas de agua, siempre el hombre ha tratado de favorecer su vida, su subsistencia. No es una casualidad, Aníbal, que las grandes culturas se hayan desarrollado junto a este tipo de ríos. Claro. Porque, bueno, de ahí se aprovechan muchísimas cosas para el bienestar del ser humano. Y el agua es vida. Y vuelvo al tema de que tenemos que cuidar mucho, mucho el agua y los ríos muy en especial. Entonces, ya vimos los ríos. Vamos a ver el tema de los lagos. Y fíjate que hay diferentes tipos de lagos. Si vemos la imagen rápidamente, hay el lago que tiene su origen en los cráteres volcánicos que están apagados ahí. Existen algunos lagos. El tectónico, que se encuentra en las depresiones que hay en las montañas altas. El glaciar, que es el que se forma por el deshielo. Y el que aquí se señala como cársico, que es el que se filtra por cierto tipo de suelo y que se encuentra en el subsuelo, como los cenotes en Yucatán. ¿Cierto? Bueno. Pero, bueno, te quiero hacer un reto. A ver, cuéntemelo todo. Algo me ibas a decir, ¿verdad? Que hasta un... En lagos tenemos una... Tenemos varios tipos. Interesante. Me gustó. Muy bien. ¿Qué es esto? Cuénteme. Pues aquí tenemos la información que acabamos de comentar en casa. Y lo que vamos a hacer es unir... Quiero que, por favor, observen. De este lado tenemos las características de los cuerpos de agua y de aquí el nombre de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué te parece si tú unes los cuerpos de agua que son de agua salada, los que llamamos oceánicos, y yo los de agua dulce, que son los que se encuentran en los continentes? Me parece. Quiero... Azul. Adelante. Masas de agua que rodean a los continentes. Pero corríjame si estoy mal. Sí. Océanos. Océanos. Bien. Ay, caray. Se encuentran cercanas a las costas y relativamente a baja profundidad. Mares. Mares. Perfecto. Yo lo leo y tú lo unes. Son corrientes de agua que nacen en las partes altas de las montañas. Empieza con R. En casa. En ríos. Perfecto. Se clasifican en tectónicas, volcánicas, glaciales y cársicas. Lagos. Lagos. Aquí. Cuerpos de agua situados junto al mar, aislados, parcial o totalmente. Cuerpos de agua situados... Cerca del mar. Cerca son lagunas. Perfecto. Y finalmente, están casi rodeados por tierras emergentes. Golfo. O sea, no será el último, era el único que nos quedaba. Así de equivocado estuve. Casi. Maestro, muchísimas gracias. Nada que agradecer. Espero que en casa les haya servido esta información. Por hoy, hemos terminado con características distintivas de los ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar subiendo la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos hacia adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un limitado el día de hoy. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Presionamos las rodillas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos damos hacia adelante. Hacia abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos el compás y matamos hacia la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rotamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Talones y muñecas. Cuatro, cinco, seis. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Comenzamos. Veinte segundos de yogui. Venga. Vamos. Diez segundos más. Sube las piernas. Rodillas al pecho. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Diez segundos de descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos con Jack Jokes. Venga. Muévanse. Venga, amigos. Venga, amigos. Cinco segundos más. Descanso. Respiren. Buen aire. Comenzamos con Jack Jokes. Cinco segundos más. Descanso. ¡Vamos! Iniciamos la segunda serie. ¡Venga! Rodillas al pecho ¡Y cada vez más rápido! ¡Se desmueve! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos más! ¡Cambio! ¡Respiren! ¡Venga! ¡Ánimo, amigos! ¡Tres segundos más! ¡Descanso! ¡Cómo vamos! ¡Último ejercicio! ¡Venga! ¡Tres segundos más! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Vamos a estirar un poquito más! ¡Muy bien! ¡Respiramos! ¡Inhalamos! ¡Abriendo brazos! ¡Exhalamos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Una vez más! ¡Inhalamos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Abrimos el compás! ¡Hacia la derecha! ¡Hacia el otro lado! ¡Giramos! ¡Inhalamos! ¡Inhalamos de lado! ¡Inhalamos! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Y no se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes, acompáñenos. Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga, aprende a la siguiente liga, aprende a la siguiente liga, aprende a la siguiente liga. Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga, aprende a 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 la siguiente liga, Música 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 Música